Vamos a hablar ahora de la posibilidad real que hay de ver juntos el próximo año en el PSG a Messi y Cristiano Ronaldo, hablaremos de la alta demanda que hay para ver a Messi en el próximo Mundial de Qatar, la realidad que está viviendo Leo Messi en el PSG muy diferente a la anterior en el Barcelona y la selección argentina y la insólita recomendación que ha recibido la pulga para mejorar su rendimiento. Con el PSG os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo a Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a ver por qué podría producirse la posibilidad de ver juntos la próxima temporada a Cristiano y Leo Messi. No se sabe nada sobre la decisión que tomará Cristiano Ronaldo una vez acabe el curso. Pese a que su contrato con el United no vence hasta 2023, medita marcharse pues no ha sido el año que esperaba, ni mucho menos. El club Red Devil tiene bastante difícil clasificarse para la Champions y si algo gusta al atacante es estar presente en cada acción de la máxima competición europea. En Inglaterra ve factible su marcha, hasta Racknick, técnico Red Devil, reconoció que el United debe pensar en fichar a otros atacantes. Hay que saber qué quiere hacer Cristiano y atar a dos delanteros. Eso, seguro, comentó recientemente. Mirror se atreve incluso a buscarle destino a Cristiano. El rotativo británico apunta a la posibilidad de que termine jugando junto a Leo Messi en el PSG. Desde que comenzaron los rumores de la posible marcha de Cristiano, el PSG salió a escena como posible destino. Kylian Mbappé termina contrato en junio y podría marcharse al Real Madrid este verano. Club que lleva tiempo tentándole y eso dejaría un sitio en el ataque para el portugués. De momento Cristiano no se ha pronunciado sobre su futuro, pero Mirror ya sueña con la dupla histórica que formaría con Messi. Tras años viendo a los dos cracks mundiales luchando por el trono del deporte rey, y qué mejor manera de terminar esa pelea que con los dos compartiendo vestuario. Vamos a hablar ahora de la gran expectación que está creando la selección argentina de ver a Leo Messi en Qatar. Terminó el segundo lote de venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022 que comenzó luego del sorteo de las fases de grupos. La FIFA anunció cuáles fueron los encuentros con más tickets solicitados y en el top aparecen los tres partidos de la selección argentina capitaneada por Lionel Messi. Los dirigidos por Lionel Escalón integrarán el grupo C en la Copa del Mundo de Qatar 2022 junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Si bien los locales fueron los que más entradas pidieron, los tres encuentros de Argentina están entre los cuatro, con más entradas solicitadas de toda la fase de grupos. La demanda desde Argentina fue de 350 mil tickets dentro de los 23,5 millones de pedidos de entradas. El otro partido que completa el top es el de Inglaterra, Estados Unidos, por el grupo B. FIFA Ticketing comprobará que las solicitudes cumplan la normativa de venta y las restricciones por unidad familiar. En el caso de que la demanda exceda de contingente disponible para el mercado nacional o internacional, las entradas se adjudicarán por sorteo, informó el organismo mundial en su comunicado. Vamos a hablar ahora del gran cambio que está viviendo Leo Messi en el Paris Saint-Germain. La anécdota es del Mundial Sub-20 de 2005. Argentina había perdido 1-0 en el debut frente a Estados Unidos en un partido en el que, ya en desventaja, el técnico Francisco Ferraro había incluido a Leo Messi recién para el segundo tiempo. Extraño, ya se sabía lo que podía dar, aún con los dos años de ventaja que daba. Primero se quejó a la distancia Julio Gorondona, el presidente de la AFA. El chiquito tiene que ser titular, después fueron nada menos que los jugadores quienes opinaron. En una reunión noctura en el hotel donde estaban hospedados, le hicieron saber al entrenador que el chico del Barcelona debía ser titular. En el partido siguiente jugó de entrada, convirtió en el 2-0. A Gipto obviamente no salió más y se terminó llevando todos los trofeos. Campeón, figura y goleador. Los compañeros siempre quisieron a Messi. Es lógico, saben que con él tienen más chances de ganar partidos, torneos y dinero. Pe Guardiola pensó un Barcelona a su alrededor. Desplazó Zlatán Ibrahimovic, un solista, para armar un coro que tuviera al argentino como la pieza principal. Desde entonces, varios futbolistas acostumbrados a ser los decisivos en sus equipos, se acostumbraron a un rol importante pero en segundo escalón. David Villa, Neymar, Luis Suárez. Lo mismo en la selección. En la Copa América, ganada en el Maracaná, el plantel entero demostró compromiso para correr y que él se luciera. Así como quedó claro que estaban tan o más interesados en que Messi se sacara la espina que en el festejo propio. Hasta que el 10 llegó al Paris Saint Germain. Allí se transformó en el 30. Fue una buena idea de Leo. Usar otra camiseta expresaba que no pondría su ego por encima de lo establecido y que se adaptaría a las costumbres instaladas del equipo. Un equipo que siguió teniendo el mismo estilo que tenía antes de su llegada. Ante todo, juega para la velocidad de Kylian Mbappé. A Messi lo buscan, pero más que nada en zona de gestación. Su principal socio en este año en Francia es Marco Berratti. No algunos de los atacantes. Leone juega más cerca del círculo central que del arco rival. Pero después llega al área. Y en esos momentos, muy pocas veces lo encuentran para terminar las jugadas. Barcelona buscaba la manera de localizarlo. En cada época hubo jugadas que tenían como finalidad que él apareciera para convertir. Cuando trataban de generar su mano a mano con el lateral izquierdo rival para que enganchara para su zurdazo cuando empezó a moverse como falso 9. Cuando Jordi Alba llegaba al fondo y tocaba atrás. Ocurre algo similar con cada jugador del seleccionado. Todos miran dónde está antes de pensar en otra opción. El Paris Saint Germain es el primer equipo de Messi que no lo prioriza. Claro, Mbappé se impone. Es su equipo. Es su momento. Es futuro y presente. Sucede que por momentos parecen no valorar del todo al argentino. Sobran los ejemplos en cada partido. En este 3-3 frente al Racing Strasbourg, a los 42 minutos Neymar prefirió tirar un caño para la jugada individual en vez de habilitarlo. Y antes del tercer gol rival, Mbappé remató desde una posición alejada pese a tener a su compañero bien ubicado. Seguramente Leo continúe en París para cumplir su segundo año de contrato. El tema será saber si Mbappé también se queda. Si es así, seguiremos acostumbrados a que Lionel Messi sea el primer guitarrista de un grupo cuya voz canta en francés. Y ya para acabar, vamos a hablar de la recomendación sorprendente a Leo Messi para mejorar en el Paris Saint Germain de cara a la próxima temporada. Lionel Messi volvió a mostrar una imagen deslúcida con la camiseta del Paris Saint Germain, esta vez en el empate 3-3 ante el Racing de Strasbourg por la Ligue 1, en donde estrenaron su logro como campeones del torneo de Francia. Ante esta situación, el exjugador del Atlético de Madrid y su rival en el encuentro, Kevin Gameiro, le dio un curioso consejo al respecto. Kylian Mbappé volvió a mostrar sus cualidades como delantero al aportar dos goles y una asistencia en el enfrentamiento donde estrenaron su logro como campeones de la Ligue 1, mientras que por el lado del argentino aún no consiguió destacarse de manera cotidiana como en Barcelona. La pulga no consiguió aportar ni un gol ni una asistencia en el enfrentamiento por el campeonato de Francia y las dudas sobre su proceso de adaptación a la nueva liga sigue provocando dudas en torno a su acondicionamiento como jugador parisino. Frente a esta situación, el exfutbolista colchonero Kevin Gameiro le envió una insólita recomendación para que mejore su proceso de asentamiento en Francia para regresar a su nivel superlativo. Todavía le falta un poco de tiempo y un poco de sol. No es fácil el cambio, le falta tiempo, pero es un gran jugador, señaló el futbolista de 34 años del Racing de Estraburco sobre la actualidad del Lionel Messi. Finalmente, concluyó que la presencia del astro argentino revaloriza a la Ligue 1. Messi demostró en Barcelona y en el PSG lo gran jugador que es. Tenemos mucha suerte de tenerlo en nuestro campeonato.